¡Hola chicos! Hoy Peppa irá a una piscina con bolas de colores. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Papá Pig, puedes llevarnos a un sitio, porfa. ¿A dónde quieres ir, Peppa? No sé si podré. Por favor, Papá Pig, necesitamos que nos lleves a una nueva piscina. Por favor. Mmm, bueno, podréis ir andando y después os recojo allí, chicos. ¡Bien, bien! ¡Gracias! George, vamos a lavar nuestros dientes antes de salir de casa. ¡Venga, acaba ya! ¡Por fin hemos llegado! ¡Chicos, estaba súper emocionada por ver la piscina nueva! ¡Yo también, Peppa! ¡Piscina nueva! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a la piscina que nos lo pasaremos muy bien! ¡Peppa, Peppa! ¡Muchas bolas de colores! ¡Sí! ¡Aquí son muy gelatinas, George! ¡Yu-hu! ¡Qué divertido! Peppa, yo voy a ir al tobogán, pero no me caeré. Tendré mucho cuidado, no te preocupes. ¡Estoy listo para tirarme! ¡Uy, qué miedo desde aquí arriba! ¡Yu-hu! ¡Es súper divertido! ¡Peppa, ahora tú, Peppa! ¡Susy, tú también! ¡No, George! ¡Nosotros iremos al trampolín! ¡Peppa, que sí! ¡Uy, Susy! ¡A mí me da un poco de miedo tirarme por el trampolín! ¡No sé si estoy preparada! ¡Me da vértigo! ¡Mmm! ¡Qué miedo, Susy! ¡Mmm! ¡Bueno, estoy lista! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ahora voy yo, Peppa! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Allá voy! Chicos, es hora de salir a la piscina. Yo ya tengo mucho frío. ¡Uy, sí! ¡Hace un poquito de frío! ¡Venga, vamos a salir! ¡Sí, vamos a salir, Peppa! Es hora de irnos a casa. Papá Pig dijo que vendría por nosotros, George. ¡Oh, sí! ¡Tendremos que volver a casa! ¡Sí, Susy! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, lo siento, Moncha, chicos! ¡Ya me quedaré un ratito más! ¡De acuerdo! ¡Nosotros vamos a irnos ahora porque, además, pronto nos harán la cena! ¡Sí! ¡La cena de Papá Pig está muy rica! ¡Sí, está muy rica, George! ¡Venga, vámonos a casa! ¡Hasta luego, Susy! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hola, Mamá Pig! ¡Hola, Papá Pig! ¡Hola, Mamá Pig! ¡Hola, Papá Pig! ¡Hola, niños! ¿Qué tal os lo habéis pasado hoy? ¿Era bonita la nueva piscina, niños? ¡Era bonito, chicos! ¡Oh, sí! ¡Era muy bonita, Mamá Pig! ¡Ahora estamos deseando ir a cenar! ¡Nyam! ¡Hola, chicos! ¿De qué color es el coche de Papá Pig? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Papá Pig y su familia se van de camping. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué bonito es este camping! Parece que está muy bien. ¿Qué os parece si voy a aparcar y vosotros vais bajando? ¡Venga, bajad, chicos! ¡Rápido! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¡Nosotros tenemos que ir al baño! ¡Sí, baño, Mamá Pig! ¡Oh, chicos! ¡Está bien! ¡Pues id al baño! ¡Está ahí, justo enfrente! ¡Venga! ¡Aquí os espero! ¡Tenemos que mirar también por dónde viene Papá Pig! ¡Venga, id! ¡Vale, Mamá Pig! ¡Iremos juntos! ¡Pero yo voy primero! ¡Pepa! ¡Yo también quiero ir! ¡Quiero el primero, Pepa! ¡No, George! ¡Yo voy primero! ¡Allá voy! ¡Espera un segundo que salgo a lo mismo! ¡Ya está, George! ¡Venga! ¡Es tu turno! ¡Ya voy, Pepa! ¡Espérame! ¡Ya estamos listos, Mamá Pig! ¿Y ahora dónde está Papá Pig? ¿Aún no ha venido? ¡No, niños! Papá Pig aún no ha llegado, pero... ¡Llegará enseguida! ¡Oh, mira, Mamá Pig! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¿Lo ves? ¡Ah, Papá Pig! ¡Papá Pig está llegando! ¡Oh, sí! ¡Ahí viene, George! ¡Hola! ¡He tardado mucho en aparcar! ¡La verdad es que había muchos coches esperando y el parking era muy pequeño! ¡Es una pena! Porque con el coche tan grande que tenemos, es difícil aparcarlo! ¡Ah, ya lo sabemos, Papá Pig! ¡No pasa nada! ¡Ahora vamos a jugar todos juntos! ¿Qué te parece, Papá Pig? ¿Te apuntas? ¡Sí, Papá Pig! ¡Pin! ¡Oh, estoy muy cansado, niños! Pero, si os parece bien, después por la noche haremos una hoguera. ¿Qué os parece? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Una hoguera! ¡Genial! ¡Ah, sí! ¡Hoguera, hoguera! ¡Pues estupendo, niños! Pero tendremos que esperar a que sea más tarde. Tiene que caer el sol para que no haya ningún peligro. Así que venga, jugad mientras tanto. Nosotros os esperaremos por aquí, niños. ¡Venga, jugad! ¡Os tenemos vigilados! ¡Venga! ¡Que no se os escape el balón! ¡Oh! ¡Ahí va, George! ¡Tómalo! ¡Cógelo, George! Peppa, no eres tan fuerte, Peppa. Bueno, George, no te quejes. ¡Venga, pásamela! ¡Yujú! ¡Ahí va, George! ¡Hala! ¡No me des tan fuerte! ¡Oh, se ha ido el balón! Peppa, George, venid por aquí. ¡Mirad qué tenemos! ¡Oh, una hoguera! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Una hoguera! ¡Qué bonita! Papá Pig, ¿qué te parece si saltamos la hoguera? ¡Sería muy divertido! ¡Sí, saltad, saltad! No, niños, no podéis saltar la hoguera. No, chicos, es peligroso. Tendréis que conformaros con verla de cerca. Hola, chicos, ¿con qué jugaban Peppa y George? ¿Con un balón o con una cometa? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola, chicos, hoy veremos cómo Chase y Skye van a comprar al supermercado. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oh, vaya, Chase! ¡No ponen nada interesante en la televisión! ¡Oh, qué aburrimiento! La verdad es que no, Skye. A ver, cambiemos de canal... ¡No hay nada! No, sí, ya lo veo, Chase, desde luego. Podríamos pensar un plan para hacer hoy y no quedarnos en casa. ¿Qué te parece? Pues estaría bien, Skye. Vamos a pensarlo. ¡Oh, parece que llama a alguien! Espera un momento. Hola, ¿quién es? Hola, Chase, soy yo, Ravel. ¿Qué tal estás? Quería preguntarte si podría ir a tu casa esta tarde. ¡Oh, desde luego que puedes, Ravel! Es más, te invitaremos a cenar. ¿Estás listo? ¡Oh, sí, desde luego, Chase! Pues... me prepararé y me pondré muy guapo para ir a cenar con vosotros. ¿Quién está? ¿Skye? ¡Oh, sí, desde luego! Estará Skye. Aquí te esperamos, Ravel. ¡Hasta luego, Chase! Oye, Skye. Vendrá Ravel. Y lo he invitado a cenar. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea, Chase. Desde luego que sí. Mmm... pero tendrás que mirar qué tenemos para cenar si quieres invitarlo, ¿no crees? Mmm... es verdad. Voy a mirar. ¡Oh! Mmm... vaya. Parece que solo tenemos huevos. Skye, tenemos un problema. Tenemos que ir inmediatamente. ¡Vente al supermercado! ¡Venga, sígueme! A ver, Chase. Tenemos que pensar que vamos a cenar. Y así haremos una lista de la compra. Mmm... no digas tonterías, Skye. No nos hace falta ninguna lista. Llevaremos lo que queramos. Solo hay que pensar qué es lo que le gusta a Ravel para cenar. Mmm... yo llevaría un poco de queso. A él le encanta. ¡Oh, de acuerdo, Chase! Entonces vamos a buscarlo. Le preguntaremos a la señorita dónde está. A ver... ¿Dónde está el queso? ¡Aquí está! ¡Muy bien! Nos lo llevaremos para Ravel. Mmm... seguro que le encantará nuestra elección. Desde luego, Skye, sé que le encantó. Y... llevaremos también un poco de lechuga para hacer ensalada. Esto igual no le gusta tanto. ¡Oh! Seguro que le gusta también. Y... melón para el postre. Y con esto está todo listo, Chase. ¡Muy bien! Pues ya podemos pagar. Hola, señorita. Venimos a pagar nuestra compra. ¡Oh, sí! Venimos a pagar. Muy bien, chicos. Son 10 euros. ¡Oh, muy bien! Aquí se los dejamos, señorita. Sí, hasta luego, señorita. ¡Oh, mira, Chase! Mira que nos hemos encontrado por el camino. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Oh, vaya! Parece que al final nos hemos encontrado antes de tiempo. ¡Oh, sí, Ravel! ¡Nos has pillado! Justo veníamos de hacer la compra. Teníamos la nevera prácticamente vacía. Y... menos mal que nos hemos dado cuenta a tiempo. ¡Oh, sí! La culpa ha sido mía. No me había fijado antes. Pues ya casi que voy con vosotros, chicos. Total, no estaba haciendo nada interesante. ¡Muy bien! Pues síguenos, Ravel. ¡Vamos a casa! ¡Oh, venga, Ravel! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Qué ha comprado Chase para el postre? ¿Fruta, tarta o flan? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.